Puedo oír tu dulce voz llamándome Al desierto tu me guías yo iré Y no sé lo que me espera pero voy en este viaje Señor Si pierdo el control, sé mi centro Si en la tormenta estoy Sé mi refugio Si mi fe se va Sé mi esperanza Y cuando ruja el mar Sé tú mi ancla Y en esta senda a ti me acercarás Pues yo sé que tus promesas cumplirás Fíjame al ritmo de tu corazón En este viaje Señor Si pierdo el control Sé mi centro Si en la tormenta estoy Sé mi refugio Cúbrete Cúbrete Si mi fe se va Sé mi esperanza Y cuando ruja el mar Sé tú mi ancla Tú mi centro Mi refugio Mi esperanza Mi esperanza Quien me salva Tú mi centro Mi refugio Mi esperanza Quien me salva Si pierdo el control Tú eres mi centro Hola, buenas tardes Qué gusto saludarlos Nos da muchísimo gusto Que se estén conectando Y hoy me da mucho gusto Que estén Estén aquí con nosotros Ya listas Sí Para compartir Para ir con fuego de Dios Con esa palabra Que el Espíritu de Dios Atrae esta tarde Para nuestra vida En el nombre de Jesús Así es Estamos muy felices De estar con ustedes Esta tarde De más allá De lo que somos Sean muy bienvenidos Ahí en sus casas Con sus familias Porque esta reunión Va a estar Chiquiti Wow Va a estar súper increíble Entonces Recuerda Ahí compartir Esta transmisión En vivo A tus seres queridos A tus amigos Porque en cualquier momento El Señor Puede hacer una obra Magnífica Una obra especial En sus vidas Así que Compártelo Porque El Evangelio Y la palabra de Dios No es algo De lo que debemos De avergon... Ay Dios mío Avergonzarnos Porque ya saben Cómo pasa esto Se lengua la traba Exacto Se me lengua la traba No, pero por el contrario Sino que debemos De compartirlo De gritar a los cuatro vientos Nuestro testimonio Y lo que Dios Ha hecho en nuestras vidas Así que Qué gusto de verlos Todos ahí Ahí los estamos viendo Monkeyronky Ari Gaby Estrada Natalia Vásquez Pazquez Pati Pazchea Almita Normita Roberto Trujillo Brendita Susy Berito Guadalajara Nos visita Brian Segura Brian Bendiciones Un abrazo Hasta la tierra Tapatía Allá les mandamos un abrazo Les amamos Les bendecimos a los arqueros de Guadalajara Qué poderosos Y justamente al rato yo voy a decir algo de los arqueros Así que Vamos Y vamos a también a darle la bienvenida especial al Espíritu Santo En el nombre de Jesús Únete Cierra tus ojos un momento ahí donde estás Y dile Espíritu de Dios Sé bienvenido Aquí a mi casa A mi corazón Nunca te vayas Te amo Te necesito Ven y abre mis ojos y mis oídos espirituales Para bajar esta palabra a mi corazón Háblame Espíritu Santo Quiero oír tu voz Quiero que tú me hables Me enseñes Me redargullas de todo mal De todo pecado Que pueda yo andar y caminar Conforme a tu voluntad Que se haga tu voluntad en mi vida No la mía Señor Gracias por estar aquí Toma el control Señor De esta transmisión Y gracias Señor por darnos la oportunidad De poder tener esta reunión en línea Gracias Señor por la palabra de esta tarde Gracias por tu gloria Porque yo sé que tú sanarás al enfermo Que tú traerás libertad al cautivo Desde esta hora lo creemos Que el Espíritu de Dios está sobre ti Trayendo consuelo Trayendo fe Trayendo fortaleza Ánimo Oh sí que el carácter y la mente de Cristo Están sobre ti Sí Señor Gracias por formarnos Gracias por estar con nosotros En todo tiempo Porque tú eres bueno todo el tiempo Te alabamos Y te exaltamos En el nombre de Jesús Amén Amén y Amén 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 Amén, saturame, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven. Irrúndame, saturame, ven, Espíritu Santo, ven. Irrúndame, saturame, ven, inúndame, inunda mi casa con tu paz, inunda mi casa con tu presencia. Sí, Señor, que tus ríos de fuego, de sanidad, de gloria inunden mi casa, Señor, en el nombre de Jesús. Ven, Espíritu Santo, ven, te anhelamos, te necesitamos. Hoy clamamos por tu presencia. Hoy clamamos, Señor, por una revelación más profunda de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Qué poderosa oración. Esperemos que ustedes ya estén listos porque nosotros ya estamos listos para empezar este martes de más allá de lo que somos. Así que, ¿por qué no le dices al que está a tu lado? Tú tienes que ser más allá de lo que eres. Tú tienes que ser más allá de lo que eres. Eso es, a ver, ahí detrás de cámaras. Tú tienes que ser más allá de lo que eres. Tú tienes que ser más allá de lo que eres. Eso. Anulfo, Normita, Roberto, Paola, Brenda, Gabi, Xochitl, todos los que están conectados. Armando, también en Guadalajara, Natalia, más allá de lo que son. Eso, así pero. Hoy yo soy la voz. Muy bien, gracias, gracias, voz. Escuchen su voz, su conciencia les está hablando. Qué bella voz, amado mío, amado mío. Oígala. Hoy traemos una palabra poderosa, fuerte, del Espíritu, que ayer justamente compartiéndola con mi hija, hablábamos acerca de lo importante que es aprender a dejar que nuestra voluntad sea quebrantada para que el sueño de Dios se cumpla en nuestra vida. Sí, escuchaste bien, que se quebrante nuestra voluntad, ¿para qué? Para que el sueño de Dios, el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. ¿Cuántos pueden decir ahí amén? Amén. Sí, yo tomo ese reto. Yo tomo ese reto. Y qué mejor ejemplo que la vida del joven José, el soñador. Justo tenía tu edad, chispa, 17 años. Sí, así es. Cuando Dios le empezó a hablar en sueños. Recordarán esta historia maravillosa que está en Génesis a partir del capítulo 24 más o menos. Ustedes pueden leerlo ya después con calma en casita. La verdad es que uno se queda picado y te empiezas a leer la historia y no puedes detenerte. Sí, te sigues, te sigues, pero pues uno no puede leer toda la Biblia en una noche, ¿verdad? Porque no, pero sí, la historia es una historia muy padre. También en cierta forma, ciertos pedazos de la historia son muy conocidos, pero cuando verdaderamente te das el tiempo y conoces la historia completa, el contexto completo, te das cuenta de que hay muchas cosas que a veces ignoramos o que a veces pasamos por alto, pero que son palabras de gran bendición para nuestra vida. Y a mí me encanta porque el primer sueño que Dios le da a José tiene que ver con su propósito. Tiene que ver con cómo Dios lo quería levantar, cómo Dios lo iba a poner por cabeza y no por cola. Y claro que esto causa afrenta con su familia, con sus hermanos. Había un aborrecimiento. Dice que no le podían hablar pacíficamente a sus hermanos. Y es tremendo esta palabra, ¿por qué? Porque su padre le amaba mucho. Era el menor. Imagínense, lo había tenido Jacob, su padre, ya en la vejez y era el menor. Así es que era el consentido del papá y le hace su túnica de colores. Ahí los Aviva Kids seguro recuerdan. Esas clases de niños en donde hemos hecho esas túnicas de colores. ¡Padrísimas! Y bueno, en esta historia empezamos a ver cómo había tal envidia, tal odio a su hermano que conspira matarlo. Imagínate eso. Conspiran matar a su hermano José. Y es tal ese odio, esa envidia, que cuando lo ven, bueno, no quiero entrar mucho en detalle porque es larga la historia. Estaríamos aquí toda la tarde. Y además, conociendo cómo somos los Orozco, que Dios mío, nos gusta hablar, pero nos salen las palabras. Entonces, prepárense, ahora sí que van a tener que hacerse las, ¿cómo se llama? La jarra de café, ¿no? Para aguantar, pero no, no se crean. Lo vamos a resumir. Y bueno, José, acuérdate que era el que le llevaba, era, apacentaba las ovejas de su padre junto con sus hermanos y él era el que le llevaba el reporte de la conducta de sus hermanos a su papá. Entonces, imagínate eso. Ya claro que lo veían venir y decían, ay, ahí viene el chismoso. Ay, ahí viene el que nos va a echar de cabeza con mi papá. Y claro que siempre estaban en contra ahí, me imagino haciéndole bullying, ¿no? Todo el tiempo. El punto es que en una de esas, cuando él recibe este sueño, al poco tiempo, se van al desierto. Y ahí recordarán que cuando conspiran matarlo, terminan aventándolo a un pozo. Y en ese pozo no había agua. El punto es que lo dejan ahí pensando qué hacer con él. Y en ese inter, en lo que decían, sí, sí, lo vamos a vender, lo vamos a matar, lo vamos a no sé qué, llegan los madianitas. Me llama la atención, fíjate bien. Hemos estado orando sobre, sobre destruir el sistema opresor madianita. Y qué importante, que no es casualidad, que a José lo hayan vendido los madianitas. Es decir, los, o este sistema opresor. Y estos bien vivos lo sacaron del pozo y lo llevaron a vender a Egipto. A potifar. Exacto. A potifar, que era alguien importante ahí en el gobierno de Egipto. Y como dices, lo venden como esclavo. Imagínate, a sus 17 años, chispa. Sí, increíble eso. Es muy fuerte porque nosotros, los jóvenes, no sé quiénes estén escuchando, pero si hay algún joven aproximadamente de mi edad o un poquito más grande o que tenga 17 años, pues se queda pensando. Y si fueras tú esa persona a la que vendieran en el desierto, echaran a un pozo y lo dejaran ahí y conspiraran para matar en tu contra. Y tú supieras todo eso y después terminas siendo vendido como esclavo. O sea, de ser el hijo acá que su papá tanto amaba, de ser el que cuidaba las ovejas, el bien portado. Ahora sí que la oveja blanca. Pasaste a ser esclavo, ¿no? Qué cañón y qué fuerte es eso. Digo, para que también nosotros como jóvenes tenemos que reflexionar de cómo Dios es bueno con nosotros y cómo Dios nos ayuda y cómo al final de cuentas siempre Dios tiene un propósito. Pero al final de cuentas yo te aseguro que José en ese momento a lo mejor se sentía, pero trágame tierra, o sea, decía yo ya no quiero más a lo mejor vivir o se sentía abatido o angustiado o deprimido o ansioso o todas las emociones que te puedas imaginar, triste, destruido, de que sus propios hermanos son los que lo traicionaron. Pero al final de cuentas, si te das cuenta todo eso que pasó, todo ese dolor y sufrimiento y abandono que él vivió, al final era parte de un propósito mayor, era parte de una obra mucho más grande, que a lo mejor José no entendía en ese momento y no estaba consciente de todo lo que Dios quería hacer en su vida en ese momento. Pero cuando ves la historia y ves a futuro, te das cuenta y dices Dios, gracias, porque a lo mejor si José no hubiera pasado por lo que pasó o no hubiera vivido lo que vivió, a lo mejor no se hubiera podido cumplir el propósito que Dios tenía para él en ese momento. Entonces también, por eso, bueno, es un tema que vamos a seguir tocando ahorita, pero precisamente eso, cómo Dios usa los desiertos que vivimos en nuestra vida y eso es algo súper importante. Aquí vemos claramente cómo Dios estaba permitiendo esta prueba, esta aflicción en la vida de José. Número uno, para quebrantar también el corazón y la voluntad de José, que como joven seguramente también, yo creo que se creía un poco, decía, yo soy el consen, yo me las puedo y me las sé todas de todas y etcétera. Sin embargo, él tenía a Dios, él tenía al Espíritu de Dios y eso hizo la diferencia en ese desierto, en esa aflicción, en esa tierra donde fue vendido como esclavo en Egipto, ahí la mano de Dios estaba con José y lo hizo prosperar en todo lo que él hacía, a tal grado que Potifar lo puso por, no dueño, pero por señor, por mayordomo de todo lo que él tenía. Imagínate, qué increíble, ¿no? O sea, pasaste de ser un esclavo don nadie, que no tenía ni una sola posesión, ni una pizquita de reconocimiento y termina siendo el jefe de todo Egipto. O sea, imagínate, imagínate voltear y ver todo Egipto y saber que tú estabas a cargo y que ahora todos le tenían que rendir, digamos, cuentas a él de lo que hacían, de lo que no y todo eso. Y ese es súper gañón como al final de cuentas Dios, a pesar de que estaba, bueno, por todo lo que había pasado y estaba en ese lugar, Dios lo levanta, Dios lo honra, Dios lo prospera. O sea, que no dijera que a lo mejor es que Dios me abandonó aquí y aquí voy a morir y todo. No, sino que Dios, como dice mi mamá, vendido, triste, deprimido, ansioso, como le quieran llamar. Pero la mano de Dios estaba con José y lo levantó y lo guardó. Y hay algo impactante que a mí me encanta también de esta historia, es que a su corta edad José es tentado también. Es tentado por la esposa de Potifar, porque seguramente José tenía buen parecer. Y la esposa de Potifar no creo que haya sido una mujer fea, ¿no? Pues era la esposa de Potifar, o sea, es como de los más importantes de todo Egipto. Te aseguro que era una mujer muy hermosa, si no es que de las más hermosas de todo Egipto, ¿no? Además, como eran los egipcios que, en especial los que eran importantes, usaban toda esta joyería y el oro y los peinados, y todas las vestimentas como de gala, se podría decir, en ese tiempo. Pero, o sea, imagínate eso, o sea, imagínatelo. Digo, sabemos que no es la misma época ni la misma era, pero sinceramente nosotros los jóvenes también tenemos que vivir con tentaciones y el diablo quiere venir a tentarte. A lo mejor no en el mismo caso de José, que también suele pasar, pero también te quiere venir a tentar con otras cosas, con otras adicciones, con otros pecados, y que la verdad solamente tienen un propósito de sus pecados, solamente tienen un objetivo, y eso es impedirte llegar al propósito que Dios tiene para ti, impedirte seguir en la bendición del Espíritu Santo, porque si José hubiera aceptado esta tentación, o bueno, hubiera caído en la tentación que estaba teniendo en ese momento enfrente, porque aparte es súper fácil, es lo único que tenía que decir era que sí. O sea, imagínate solamente una palabra con dos letras, sí, y su propósito se hubiera acabado, y el sueño que Dios tenía para él se hubiera terminado, y al final de cuentas, a veces lo podemos minimizar nosotros, y decir como, ah, no pasa nada, o ah, es una vez, o ah, es un poquito, o ah, es una probada, y siempre todo... O nadie se va a dar cuenta. O nadie se va a dar cuenta, y todo inicia con eso, ¿no? Un poquito, una, dos, pero esa una vez se convierte en dos, en tres, en cuatro, en cinco, y cuando menos te das cuenta, el diablo ya tiene tu alma, y ya te está manipulando y atormentando a través de haber dicho simplemente sí, o de haber aceptado y haber caído en esa tentación, porque en la palabra, que no sé si ahorita sale el verso, pero que en la palabra decía, justamente, o sea, las palabras que dice, la voluntad de José se quebrantó, ¿eso qué quiere decir? Que José a lo mejor, pues es un humano, ¿no? Como nosotros, a lo mejor tenía hormonas, a lo mejor tenía deseos. Así tenía. O sea, bueno, sí, o sea, digo, tenía hormonas, tenía deseos, tenía, o sea, me refiero, tenía todos, todo, ¿no? O sea, era como nosotros, ¿no? Tenía sentimientos, tenía un corazón, tenía deseos, tenía todo, todo. Pero llega un momento en el que a lo mejor la voluntad de José hubiera sido, uf, correr a los brazos de la esposa de Potifar, ¿no? Pero llega un momento en el que la palabra dice que se quebrantó su voluntad. ¿Qué quiere decir? Que renunció a la voluntad que él tenía, exacto, que él tenía, por saber que era algo incorrecto, y por saber que era una tentación en la que no debía de caer, porque Dios no tenía eso para él, Dios quería algo todavía mejor para él. Y a lo mejor en ese momento José no lo sabía, no se daba cuenta de todo lo que iba a pasar después. Pero te hace... Deja de leerles el verso. Ah, bueno, se los va a leer, pero sí como dice, se quebrantó su voluntad. Y a veces nosotros como jóvenes y como adultos y como avivarruquis y como niños, se tiene que quebrantar nuestra voluntad, porque en especial en el mundo que hoy nos tocó vivir y en las circunstancias que hoy nos tocan vivir como adolescentes o adultos jóvenes o como le quieran llamar, pues vienen muchas tentaciones y a veces nosotros nuestra voluntad se tiene que quebrar, la tenemos que hacer pedacitos, porque si no hacemos pedacitos nuestra voluntad, no vamos a poder ver cuál es la voluntad de Dios para nosotros y en vez de caminar hacia el propósito, simplemente vamos a opacar nuestro futuro, vamos a opacar el propósito y entre más caigamos en la tentación, más perdidos vamos a sentirnos, ¿no? Porque pierdes de vista lo importante, pierdes de vista lo que Dios tiene para ti, lo que es algo grandioso y magnífico y lleno de prosperidad y de vida, como lo decían acá. Sí, mira este verso de Génesis, capítulo 40, te voy a leer a partir del verso 6. Fíjate qué tremendo, dice, y dejó todo lo que tenía, está hablando de Potifar, dice, dejó todo lo que tenía en mano de José y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. ¡Guau! ¡Qué confianza le tenía que nada se preocupaba a él ya! Dice, y era José de hermoso semblante y bella presencia. ¿Sabes por qué era bella su presencia? Funció en una tacarita. Porque estaba el espíritu de Dios en él. Y dice el verso 7, Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Verso 8, y él no quiso. Ahí es donde la voluntad de él se quebrantó. Él dijo, no quiero. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Mira el temor de Dios, el corazón de José tan tremendo que decía, ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Ahí está el espíritu de Dios. Cuando el espíritu de Dios está en ti, va a redarguirte de pecado, va a decirte, ¿Cómo no puedes? ¿Por qué? Porque vas a desagradar al Señor. Y entonces le tienes que hablar a tus deseos, le tienes que hablar a tu voluntad, le tienes que hablar a tu alma, a tu corazón, y decirle, alma mía, corazón mío, espera, porque aún he de agradar al Señor, porque yo voy a resistir la tentación. Se me presente como se me presente. No importa si está guapo, guapa, no importa si es agradable o no, lo que importa es agradarle al Señor. Ese era el corazón de José. Sí. Qué tremendo. Lo tremendo también es el temor que tiene de Dios, ¿no? Porque a veces nosotros lo damos ya por hecho, y es como, ah, no pasa, o luego te dicen como, no, Dios te perdona, y no pasa nada, y tú hazlo, ¿no? Mejor pedir perdón que pedir permiso. Pero la verdad es que así no funcionan las cosas, porque Dios te perdona, claro, Dios perdona tus pecados, Dios hace que no cargues con la culpa, Dios tiene misericordia de nosotros, pero lo hemos platicado muchas veces, no es para que peques hoy, y luego le pidas perdón, y luego vuelvas a pecar mañana, y luego le pidas perdón, y luego vuelvas a pecar mañana, porque si cada vez que le pides perdón, vuelves a la misma pecado, y vuelves a caer en la misma tentación, entonces eso quiere decir que tu perdón y tu arrepentimiento no eran genuinos desde un principio, porque si verdaderamente hubieran sido genuinos, si verdaderamente hubiera habido un arrepentimiento verdadero, de decir, Dios sabes que me equivoqué, la arregué, sé que estoy haciendo algo malo, pero hasta aquí no voy a seguir más, sino que hoy decido quebrantar mi voluntad, renunciar a la inmundicia, renunciar a mi pecado, y dejar que tú Espíritu Santo a partir de hoy me guíes, y me dirijas, y me digas a dónde tengo que ir, qué es lo que tú tienes para mí, porque imagínate si José hubiera cometido eso, que él tanto decía que no, o sea ese gran mal que él no quería cometer, y si lo hubiera cometido, qué bendición se hubiera perdido, qué milagros no hubieran pasado, o qué bendición sobre su descendencia no hubiera descendido, el sueño de Dios se hubiera quebrantado, al final de cuentas, José iba a opacar su futuro por un placer momentáneo, de hecho esa es una frase del coach, digo, no se las digo textualmente, porque la verdad no me acuerdo exactamente las palabras, pero decía, o sea decía eso, que los placeres momentáneos del mundo, solamente opacan tu futuro, y opacan el propósito que Dios tiene para ti, entonces eso es algo que como jóvenes a veces ignoramos, y a veces no nos damos cuenta, y vamos por la vida pensando, que a veces ni siquiera tenemos a Dios en cuenta, o ni siquiera lo tenemos presente en nuestras decisiones, pero ahí hay un Dios que te está viendo, ahí hay un Dios que te está acompañando, porque así como cuando pecas, o cuando no estás pecando, Dios está ahí, tal vez no te vemos nosotras, tal vez no te ve tu familia, tal vez no te ven tus amigos, tal vez no te ve nadie, pero Dios te está mirando, Dios te está viendo en cada movimiento que tú haces, y por eso es tan importante decir, Dios lo que estoy haciendo verdaderamente te agrada, verdaderamente es algo que me hace caminar hacia mi propósito, o simplemente es algo que me da placer momentáneo, simplemente es algo que está opacando mi futuro, por querer alocarse un poquito ahorita, pero no te estás dando cuenta de la bendición tan grande, que estás renunciando, que estás perdiendo, por eso es tan importante como José al decir, oye, no, esto no, porque a lo mejor él tenía todas las posibilidades, a lo mejor él puede decir, ay, pero que nadie se entere, ay, que nadie lo sepa, pero no, él no solamente fue fiel y leal, al no traicionar la confianza de su señor Potifar, que le había confiado, pues básicamente todo Egipto, ¿no? O sea, literalmente, entonces él no solamente fue fiel y leal a esa confianza, sino que también fue fiel y leal a la convicción que tenía con Dios, de decir, Dios, yo soy temeroso de ti, y sé que esto está mal, o sea, esta no es mi mujer, este no es ni el momento ni la hora, y esto es una tentación, entonces él supo decir que no, lo rechazó, exacto, lo rechazó, lo resistió, y vino después, se va a dar cuenta de toda la bendición, porque lo más cañón es que la, o sea, resiste la tentación, y luego, ¿qué pasa? Eso iba, a eso justamente iba, chale, uno diría, ay, pues ya ganó, no, no, no se emocionen tanto, todavía no, Dios seguía tratando con él, Dios seguía moldeando a José, Dios seguía probando su corazón, porque recuerda que un diamante en bruto Dios lo tiene que pulir, y Dios veía un potencial poderosísimo en José, Dios ve en ti un potencial grande, Dios sueña contigo sueños maravillosos, Dios tiene planes para tu vida de bendición y no de maldición, Dios quiere ponernos por cabeza y no por cola, ese es el anhelo de Dios, pero el problema es que en ese tiempo de desierto, en ese tiempo de aflicción, ¿cuál es nuestra reacción? ¿cuál es nuestra actitud? y aquí nos impacta porque José otra vez aprobó, hizo lo correcto delante de los ojos de Dios, y eso no siempre va a significar que el hombre lo vea bien, aquí, ¿qué pasó? la mujer habló mal de él y dijo, ¡eh, eh, eh, quiso abusar de mí! Dijo mentiras, exactamente, lo difamó, lo difamó, y terminó en la cárcel, entonces, yo me imagino a José diciendo, a ver señor, hago las cosas bien, resisto la tentación, digo que tengo temor de ti, y termino en la cárcel, o sea, ¿cómo? ¿cómo? no, seguro se llegó a preguntar José, ¿qué hice mal, Dios? ¿qué hice mal para acabar en la cárcel? Sí, y la mentalidad de hoy sería así como, no, pues si para hubiera, si se iba a acabar en la cárcel, de todas formas, pues mejor hubiera, o sea, mejor hubiera aceptado la tentación, Dios, y de por sí iba a terminar aquí, pues, ¿qué pasó? ¿no? ¿cómo fue? pero te das cuenta que, a lo mejor José sí entra la duda en su corazón de Dios, pero, si yo hice las cosas bien, ¿por qué estoy terminando aquí? o sea, ¿por qué terminé en la cárcel, o difamado, hablaron mal de él, su nombre ya estaba quemado otra vez, y entonces, uno, a veces entra en esa duda, pero, te das cuenta como, a pesar de esa duda, José todavía sigue teniendo esa fe en el Señor, sigue teniendo esa convicción en Dios, y sigue teniendo al Espíritu del Dios, sigue teniendo al Espíritu del Dios, y eso hizo, ¿sabes qué? que hallara gracia, delante del jefe de la cárcel, y otra vez, en la cárcel, Dios le da autoridad, en ese lugar, o sea, es decir, no fue tratado como un esclavo, sino que realmente le dieron, un lugar, de honra, de honor, dentro de la cárcel, que tremendo, ¿no? cómo es cuando tú obras bien, aún en medio de la injusticia, que pudiera uno vivir, aún en medio de ese dolor, o de ese lugar, que no es el más guau, como la cárcel, ahí vas a ver cómo Dios cuida de ti, ahí en medio de esa aflicción, Dios estará ayudándote, bendiciéndote, favoreciéndote, sí, pero tu mirada no tiene que dejar de estar puesta en el Señor, porque si tú en medio de ese desierto, dejas que la depresión te gane, o que la ansiedad te gane, o que el pecado te gane, o la tentación, o la culpa, o la culpa, o esos pensamientos de muerte te ganen, entonces, tu mente, tu corazón, tu alma, y tu espíritu, se empieza a centrar solamente en la situación mala, en el desierto, que estás viviendo, y cuán seco está, y cuánto te falta, y cuánto no tienes, y cuánto lo que sí, y lo otro, y en vez de poner tu mirada en el Señor, y decir, Dios, algo tú vas a hacer, o sea, hoy estoy aquí, hoy a lo mejor no me siento muy bien, hoy a lo mejor estoy en un desierto, hoy a lo mejor no estoy pasando por una situación muy difícil, pero yo sé que algo tú vas a hacer, Espíritu Santo, yo sé que por más difícil, y oscura que parezca mi situación, tú, Dios, tienes el control, porque al final de cuentas, tus planes, tus propósitos, son perfectos, entonces, hoy es un desierto, pero también hablábamos de que en los desiertos, Dios los usa, no solamente son desiertos por ser desiertos, y te dice, ah, súfrele mijito, gracias, no, sino que, tiene un propósito, claro, tiene un propósito, y Dios los usa también para formar tu carácter, para formar también esa fidelidad, y esa lealtad, y esa convicción, porque cuando decimos que tienes una fe inquebrantable, pues, no puede decir que tienes una fe inquebrantable, si a lo mejor tu fe nunca se ha puesto a prueba, no, o sea, a lo mejor todo fuera color de rosas, ay, qué fe inquebrantable, no, así que bonito, todos viviríamos bien felices, ¿verdad? pero, ¿qué pasa? cuando vienen esas pruebas, cuando viene ese desierto, cuando vienen esos problemas, esas angustias, esas circunstancias, y tú mantienes tu fe firme, y dices, no importa si hoy parece negro, no importa si hoy estamos mal, no importa si hoy me siento, pero que quiero que me trague la tierra, no, mi fe va a seguir firme, y va a seguir fuerte, entonces ahí estás teniendo una fe inquebrantable, pero, ¿cómo vas a tener una fe inquebrantable, si no tienes la oportunidad, de tener una fe inquebrantable, por eso me acordaba de que decía, si tú oras por paciencia, no crees que nada más Dios te va a dar paciencia, así nomás, ¿no? ¡Ah! ¡Wow! Mágicamente hoy ya eres paciente, ¡qué milagro Dios Señor! ¡Amén! No, sino que te va a mandar oportunidades, para que tú seas paciente, ¿no? Entonces tú vas a decir así como, ¡ay, te vengo pidiendo paciencia Señor! Y me mandas pero a los más, ¡híjole! Lo que me ponen así, imagínate tú lo que quieras, si tú eres iracundo, pues lo que te pone enojado, si tú eres, no sé, deprimido o depresivo, pues lo que te pone triste, pero, y tú dices así como, o sea Señor, te estoy pidiendo alegría, y me mandas más cosas deprimentes, pero tú dices, es que, todas esas cosas que tú estás viviendo, son para que, en la cosa deprimente, o en el momento triste, o en la situación triste, entonces tú puedas poner en práctica, tu gozo y tu alegría, y decir, voy a ser feliz hoy, voy a ponerle entusiasmo, voy a ponerle gozo, voy a meterle actitud, sin miedo al éxito, porque, así es como, verdaderamente, se, se forma nuestra alma, se forma nuestra fe, y se forma nuestro espíritu, entonces, si tú, estás pasando por un desierto, en estos momentos, porque sabemos, que no ha sido fácil la situación, pero si tú, en estos momentos, de verdad, te estás sintiendo un poco, como José, ¿no? Que dices, ya me vendieron, ya me fui esclavo, ya rechacé la tentación, y terminé en la cárcel, ya empecé, desde lo más de abajo, y nomás, como que no me salen bien, en las cosas, no te desesperes, no te angusties, no, no, no te dejes vencer, por esos pensamientos, que te viene a meter el diablo, de no, tú nunca vas a poder, ay, tú no mereces lo otro, o, ay, es que Dios ya te olvidó, o Dios no es, no, no le importas a Dios, ¿no? No, no te dejes caer por eso, sino por el contrario, y dices, señor, aunque no te pueda ver, yo sé que tú, estás sobrando en mi vida, aunque a lo mejor, hoy no te sienta, yo sé que, tú estás en mi familia, yo sé que tú estás en mi vida, y yo sé que tus propósitos, son más grandes, que los que yo tengo, y si viene la tentación, ya sabes qué decir, no, además, además, Dios quiere usarnos, en ese tiempo también, de aflicción, en ese tiempo, de cárcel, en ese tiempo, de la injusticia, por decirlo así, a los ojos de los hombres, aún en medio de ese, desierto, Dios quiere usarte, y sabes, Dios lo hizo con José, él tenía, Dios le dio el, el don de la interpretación, de sueños, y ahí en la cárcel, dos, de los sirvientes del rey, tuvieron sueños, y José fue, quien le interpretó, esos sueños, y eso desencadenó, pero no, no al siguiente día, después de que le interpreta, los sueños, al copero del rey, al panadero, y se cumplen, bueno, todavía pasaron, dos años más, de que José, seguía en la cárcel, fue cuando, Faraón, tiene un sueño, y qué pasó, recordarás la historia, manda a llamar, a todos los magos, astrólogos, a todos los más sabios, de Egipto, y nadie puede interpretar, ese sueño, hasta que, el copero, se acuerda, de José, y dice, ay, qué crees rey, yo en la cárcel, conocí a un hebreo, esclavo, que, sabe interpretar sueños, y se cumplió, lo que él me interpretó, lo mandan traer, y, me encanta, la humildad, del corazón, de José, imagínate, la presión, que él sentía, no, de, pues ya, todos los que ves, todos los sabios, nadie me lo pudo interpretar, a ver si tú sí, ya me imagino, al faraón, así como retándolo, a ver, a ver qué onda contigo, y sabes cuál fue la respuesta, no depende de mí, faraón, depende de Dios, la respuesta, la da Dios, a través de mí, y cuando le cuenta el sueño, y le da la interpretación, wow, se quedan todos, con la boca abierta, y dice, sabes qué, y, y, y ahí es cuando lo hace, qué, gobernador, de Egipto, ahí es donde vemos, cómo se empieza, a cumplir, verdaderamente, el propósito, de José, de todo ese calvario, que él vivió, desde sus 17 años, fíjate bien, hasta los 30 años, estamos hablando de, 13 años, 13 años, de aflicción, de prueba, de desierto, que dentro de esa aflicción, ya vimos, que el Espíritu de Dios, estaba con él, estaba trabajando en él, no eran las circunstancias ideales, no era todavía, la tierra prometida, lo que él estaba viviendo, pero estaba Dios con él, fiel con él, y entonces, él logra, mantenerse fiel a Dios, leal a Dios, en, en temor de Dios, y qué pasa, se cumple el sueño de Dios en José, así es, y entonces, se cumple, ese, ese sueño que Dios le da a Faraón, de los siete años de abundancia, de los siete años de escasez, y en los de escasez, ¿qué sucede? Hubo prosperidad, Dios, le revela, a José, cuál era su propósito, Dios le dice, cabezón, mira, entiende, ahora puedes ver claramente, por qué pasaste por esto, ahora puedes ver, por qué yo permití, que pasaras por esto, pero yo estuve contigo, y te he traído aquí, ¿para qué? para que ahora, tú gobiernes, y tengas autoridad, y dominio, sobre todas las riquezas de Egipto, para que tu, tu pueblo, para que tu familia, para que tus seres queridos, los pudieras traer, y puedan estar otra vez, unidos, y ahora, con un corazón nuevo, con un corazón quebrantado, también, porque recordarás, que los hermanos, que vendieron, que abandonaron a José, que pasó con ellos, pues ellos vivieron, un desierto muy distinto, al de José, por qué, porque tenían un corazón, diferente, un corazón, que había, tenían cargando la culpa, por esos, ¿cuántos quedamos? 13 años, lo trajeron cargando, esa culpa de, vendimos, y ya no supimos, qué pasó con mi hermano, y tuvieron que, que sufrir, al lado de su padre, Jacob, esa pérdida, y ver como su padre, prácticamente, era como, como haber muerto, para él, estaba con vida, pero muerto, en su espíritu, y, y cuando se desencadena, esta bendición, que Dios le da la autoridad, Dios le da el dominio, ahí, en la tierra de Egipto, Dios lo, ahora sí que le da todo, casa, familia, hijos, prosperidad, abundancia, y la restitución, de su familia, restituye su relación, con su padre, es traído a él, en gran bendición, en gran abundancia, y Dios, cumplió su sueño, sí, y bueno, hablando de esta historia, digamos, yéndonos ya, un poco más, hacia adelante, hacia el final, este, es increíble, como, al final, José, bueno, lleva a sus hijos, con su papá, ya después de que él, tiene a sus generaciones, y sabemos, cómo continúa la historia, pero, me impresiona, porque, cuando habla de los últimos, años de vida, de Jacob, del padre de José, le imparte una bendición, a los hijos de José, que quiero que la escuches, porque es algo, en su juventud, además, en su juventud, ellos eran jovencitos, ellos eran jóvenes, y les imparte esta bendición, y quiero que, que ustedes la escuchen, porque a veces, como jóvenes, también, tú te, a veces, te menosprecias a ti mismo, o no te valoras lo suficiente, porque dices, así como que, no, que, o sea, llorar, así como, harán alguna diferencia, mi oración, ir a algún lado, verdaderamente, valdrá la pena, como papás, o aún como papás, también, a veces, te llegas a cuestionar, ay, y todas las oraciones, que hago, y no veo el fruto, a lo mejor, pero, Dios dice aquí, claramente, como, el poder, de la bendición, de un padre, a sus hijos, hace la diferencia, eso es algo increíble, la bendición, pero lo hemos hablado tanto, y jóvenes, si alguno de ustedes, me está escuchando este día, y además, también los adultos, no menosprecien, el poder de la bendición, porque cuando alguien te dice, que pierdes tu bendición, no es algo, para que te valga, tres cacahuates, es algo, para que te lo tomes en serio, y digas, Dios mío, no puedo perder mi bendición, mi bendición, es algo tan valioso, es lo que me da poder, es lo que me da, la fortaleza, para resistir las tentaciones, porque en tus fuerzas, y en mis fuerzas, nunca vamos a poder triunfar, en eso, nunca vamos a poder resistir, nunca vamos a poder, no ser engañados, pero a través de las fuerzas, y del entendimiento, y de la sabiduría, y de la triple gracia, que el Espíritu Santo, pone en nosotros, eso, a través de eso, es como puedes, resistir las tentaciones, es como puedes salir adelante, es como puedes hacer, que tu desierto, no sea tan desierto, como José, que digo, era desierto, pero Dios lo guardaba, y Dios lo levantaba, y Dios le ayudaba, estaba con él, estaba con él, y le dice, o sea, Jacob le dice, a los hijos de José, que el Dios en Cuyabas, es Génesis, para que allá en casa, te invitamos a que lo busques, y lo ores con tus hijos, bendigas a tus hijos, con esta oración, con esta bendición, tan preciosa, que está en Génesis, capítulo 48, a partir del verso, ¿qué? 15, verso 15, y dice, que el Dios, en cuya presencia, caminaron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me ha guiado, desde el día, en que nací, hasta hoy, el ángel, que me ha rescatado, de todo mal, bendiga a estos jóvenes, que por medio de ellos, se ha recordado, mi nombre, y el de mis padres, Abraham e Isaac, que crezcan, y se multipliquen, sobre la tierra, que bendición, más bonita, y más grande, ¿no? Y me imagino, a los hijos de José, recibiendo esa bendición, lo que esa bendición, hizo en sus vidas, y verdaderamente, como fue un parteaguas, para ellos, y los llevó, a cosas, mucho más grandes, porque, te pasa, justo en el siguiente capítulo, como Jacob, justo antes de morir, le da esas palabras, como proféticas, a todos sus hijos, y les habla, y les dice, esperen, 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 que les voy a decir, algo a todos, y ahí les dice, a todos sus hijos, pero me impresiona, como cuando llega con José, le dice esto, y dice, José, es un retoño fértil, fértil retoño, junto al agua, cuyas ramas, trepan por el muro, los arqueros, lo atacaron, sin piedad, le tiraron flechas, lo hostigaron, pero su arco, se mantuvo firme, porque sus brazos, son fuertes, gracias al Dios, fuerte de Jacob, al pastor, y roca de Israel, gracias al Dios, de tu padre, que te ayuda, gracias al todopoderoso, que te bendice, que increíble palabras, ¿por qué? porque le está diciendo, sí, a José, José no vivió 13 años, ni su vida fue fácil, ni fue de color de rosa, sino aquí te están diciendo, que lo atacaron sin piedad, o sea, sin piedad, o sea, imagínate eso, a lo mejor tú te sientes atacado, pero aquí te está diciendo, que lo atacaron sin piedad, o sea, sin misericordia alguna, y luego, le tiraron flechas, lo hostigaron, o sea, increíble, ¿no? Cualquier persona, a lo mejor, ni yo, ni mi mamá, podríamos decir tales palabras, ¿no? Pero, eso es lo que vivió José, pero su arco se mantuvo firme, porque sus brazos son fuertes, ahorita que estaban los de Guadalajara, los arqueros de Guadalajara, esos arcos que siempre están firmes, y que siempre están mandando esas saetas de fuego, y te quedas pensando, ¿tu arco está firme hoy? Porque a lo mejor, te han atacado sin piedad, a lo mejor te han hostigado, a lo mejor te han tirado flechas al por mayor, y sientes que ya no puedes con tu vida, pero aquí dice, que su arco se mantuvo firme, y porque sus brazos eran fuertes, entonces, hoy, tú declaras, y diles, Dios, yo quiero que mi arco se mantenga firme, y que mis brazos se mantengan fuertes, pero lo más increíble es esto, que cuando hablábamos de no jactarnos justamente, y de no decir, es que mi arco se mantiene firme, por mi gran sabiduría, y mi gran fortaleza, y porque me hago ejercicio todos los días, no, dice, gracias al Dios fuerte de Jacob, al pastor y roca de Israel, gracias al Dios de tu padre que te ayuda, y gracias al todopoderoso que te bendice, o sea, eso quiere decir, que José se mantuvo firme, y José logró sobrellevar, todas las aflicciones que pasó, gracias, al Dios fuerte de Jacob, al Dios de su padre, y al todopoderoso, wow, o sea, eso quiere decir, que Dios, exacto, Dios está contigo, Dios te está acompañando, Dios te está ayudando en tu desierto, y te aseguro, que aunque tú no lo notes, te está guardando, y te está haciendo resplandecer, en medio de la adversidad, que sabemos que es tan fuerte, y luego, me impresiona algo, que decía mi mamá, ya para acabar, porque sé que ya nos estamos yendo del tiempo, pero después de que Jacob muere, y todo, dice que cuando sus hermanos reflexionaban, que su papá ya no estaba vivo, ellos pensaron que iba a ser el momento, en que José se vengaría de ellos, porque lo habían vendido, porque lo habían traicionado, porque todo lo que pasó, inició por su rencor, por su odio, y por sus celos, a su hermano, entonces, entró un temor en los hermanos de José, de no manches, nos va a matar, nos va a matar, no, así como, oh, oh, o sea, patitas, para qué las quiero, no, huye, sal, corre, no, así, run, porque, porque decían, a lo mejor José, no nos va a poder perdonar, y ha cargado durante, no sé, 13 años, también esa venganza en su corazón, y dice que, ahí voy, dice, tal vez, dice aquí, los hermanos de José concluyeron, tal vez José nos guarde rencor, y ahora quiera vengarse, de todo el mal que le hicimos, por eso, le mandaron a decir, antes de morir tu padre, dejó estas instrucciones, o sea, antes de morir Jacob, le dejó estas instrucciones a José, díganle a José, que perdone por favor, la terrible maldad, que sus hermanos cometieron contra él, así que por favor, perdona la maldad de los siervos, del Dios de tu padre, cuando José escuchó estas palabras, se echó a llorar, y luego sus hermanos, se presentaron ante José, se inclinaron delante de él, y le dijeron, aquí nos tienes, somos tus esclavos, no, y entonces, ah no, sí, José le respondió, no tengan miedo, les contestó José, porque acaso, tomar el lugar de Dios, ah no, puedo acaso tomar el lugar de Dios, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien, para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente, así que, no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes, y de sus hijos, que impresionante, o sea, cuando una persona tendría todo el derecho, y se podría decir que podría ser una venganza, totalmente justificada, sino que el papá le deja esas palabras a José, y le dice, perdona el mal que te han hecho, y entonces, el corazón de José se mueve, y dice, ¿saben qué? sí, voy a perdonar, porque me impresiona, ¿cómo le dice? es verdad, que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien, para lograr lo que hoy estamos viendo, entonces, hoy te estamos, mi mamá y yo, diciendo aquí, que a lo mejor es verdad, que hay gente que te ha hecho mal, a lo mejor, a lo mejor son seres queridos, a lo mejor son seres queridos, que te han lastimado, o amigos, o gente cercana, o gente que tú admiras, así que un día llegó y te rompió el corazón, o te traicionó, o tú sentiste a lo mejor un tipo de abandono por su parte, o críticas, o reproches, o rechazo, a lo mejor hay muchas cosas, que tú hoy puedes decir que te hacen mal, y a lo mejor te han hecho mal, y has sentido ese rencor, y esa venganza por muchos años, o por mucho tiempo, y dice, pero Dios transformó ese mal en bien, entonces hoy te van a decir, ese mal que tú estás sintiendo hoy, ese dolor, que estás sintiendo hoy, Dios lo va a transformar en bien, para lograr lo que hoy estamos viendo, porque José está hablando de hoy en su presente, pero te aseguro que cuando sus hermanos lo vendieron, cuando lo metieron a la cárcel, cuando estaban sirviendo de esclavo en Egipto, él no decía, para el bien que hoy estoy viviendo, porque hoy me está yendo de la patada, hoy me siento mal, me siento enojado, me siento triste, me siento rechazado, me siento desvalorado, confundido, imagínate todas las emociones que pueda sentir José, entonces cuando él a futuro, cuando él cumple el propósito de Dios, llega a la meta, llega al sueño que Dios tenía para él, entonces cuando dice, ahora entiendo, ahora entiendo, para lograr lo que hoy estamos viendo, pero me encanta esto, salvar la vida de mucha gente, si José no hubiera vivido lo que vivió, no hubiera pasado por lo que pasó, y no hubiera estado en donde estuvo, no hubiera resistido, quebrantado su voluntad, si no hubiera quebrantado su voluntad, no se hubiera podido salvar la vida de mucha gente, y les dice, así que no tengan miedo, porque no solamente no los voy a destruir, no me voy a vengar de ustedes, no los voy a matar, sino que aparte, cuidaré de ustedes y de sus hijos, o sea, esa es una misericordia todavía mayor, de decir, no solamente les perdono, acepto sus disculpas, y digamos, no voy a hacer algo en contra de su vida, sino que además voy a cuidar de ustedes, y de sus generaciones, entonces, eso es algo increíble, porque a veces, ese rencor, y ese dolor, genera amargura en nuestro corazón, genera esos raíces, que te están partiendo el alma, y que no te dejan continuar, y que no te dejan seguir adelante, pero además, tenemos que aprender a perdonar, tenemos que aprender a decir, Dios, el dolor que estoy sintiendo hoy, la angustia que estoy sintiendo hoy, a lo mejor la depresión, por la que estoy pasando hoy, de alguna forma u otra, tú la vas a transformar en gozo, tú la vas a transformar en alegría, tú la vas a transformar en paz, pero recuerda, que no debes de perder esa mirada, del Espíritu Santo, no debes de dejarlo, no dejes que por la depresión, o el dolor, o la ansiedad, tu corazón caiga ante la tentación, y peque, o haga cosas que no le agraden, ante los ojos de Dios, entonces, es súper importante, porque si tú te mantienes en la palabra, te mantienes en fe, te mantienes en las promesas, que Dios tiene para tu vida, no importa cuán largo, ni cuánto seco sea tu desierto, Dios va a transformar eso, en algo bueno, como dicen, Dios de lo malo, hace lo bueno, así que alégrate, entusiasmate, gózate, porque si tú hoy no estás pasando por una muy buena situación, o te sientes bastante mal, como en esta historia de José, alégrate, hoy levántate, hoy aférrate del Espíritu Santo, y di Dios, yo sé que tú vienes conmigo, así que, si tengo que atravesar el desierto, no importa, pero seguiré caminando, no me quedaré aquí, nomás a ver qué pasa con la vida, sino que seguiré hacia adelante, seguiré avanzando, porque en algún momento, cuando menos te lo esperes, ese desierto va a llegar a su fin, y la bendición y el propósito de Dios, van a caer sobre tu vida, y sobre la de tus generaciones, así que, bueno, los amamos, los bendecimos, les mandamos desde acá, un fuertísimo abrazo, así que, esperamos que la palabra haya bajado a su corazón, y sigan teniendo un día increíble, increíble, sigan meditando en este, en esta historia, ahí en tu tiempo con Dios, a solas, ahí, enciérrate con Dios, vuelve a leer esta historia, suelta esta bendición, para tus hijos, para tus generaciones, y seamos como José, sí, ahí escribían, me encantó que ponían, del Señor, danos un corazón como el de José, sí, Señor, ese corazón que teme a Dios, ese corazón sabio, ese corazón humilde, ese corazón Señor, que busca ser tu voluntad, así es que, en el nombre de Jesús, les bendecimos, les bendecimos, les amamos, ánimo, y vamos para adelante, que no se quebrante el sueño de Dios, sino nuestra voluntad, así es, jóvenes, no se rindan, no caigan en la tentación, no se den por vencidos, porque tienen un propósito, y el sueño de Dios para ustedes, es grande, y magnífico, y súper, súper chiquitiguado, así que, no importa la situación, no se rindan, sigan hacia adelante, y el pastor les va a decir algo, porque nos está diciendo, ya córtalo mi chavo, que Dios quebrante, la voluntad, ahí a Armando, bendiciones, Monkey Monkey, Marta Poiré, Feli, Alma Vite, Natalia, Margarita, Vero Orozco, Arnulfo, Ariadna, a todos los que están ahí, conectados, esta tarde, esta palabra, es para que la vuelva a escuchar, tiene puntos, dos, tres puntos, de los cuales puede haber, mucha palabra, muchas predicas, la bendición a tus hijos, el quebrantar tu voluntad, el perdonar, el ir al propósito de Dios, así que, analiza a los jóvenes, lo que han escuchado, adultos, a Viva Kids, les bendecimos, esta tarde, y declaramos que el Espíritu Santo, quebranta la voluntad, de todos los que estamos hoy conectados, bendecimos nuestra iglesia, bendecimos a nuestros pastores, bendecimos la visión, en la que Dios nos ha puesto, bendecimos la iglesia de Iba León, ahí, a todos los que se conectaron, de Guadalajara, ahí, Armando, Jorge, Brian, a los de otros lugares, que amamos, Bajío, Moroleón, que se han estado conectando ahí, y a todos los que tú te has conectado, tal vez a un de otro lugar, en el nombre de Jesús, respalda la visión de tus pastores, y que Dios, y el Espíritu Santo, inunde tu ser, y quebrante tu voluntad. Porque en ti, lo he hallado todo, Jesús, tú inundas mi ser, Jesús, 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 toda lengua confesará tu nombre, Jesús, Jesús, toda rodilla se doblará ante, de ti, Jesús, mi lengua no dejará, de confesarte, Jesús, 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 Jesús,